Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofi, para quienes no me conocen, y hoy les traigo un nuevo video sobre una nueva separación. Es la separación número 584, más o menos, de diciembre. Todo el mundo se separó en diciembre, suerte que quedan nada más que dos días, porque si no, esto es tremendo. Se separó una nueva pareja súper conocida, que son Aileen López y Marquitos Navaja. Que yo ayer estuve hablando un poco de esto en Instagram y mucha gente no los conoce. Ellos son de todo lo que es el mundo del streaming. Marquitos Navaja es súper conocido, incluso forma parte de Crew, que es todo el club del Kun Agüero. Él es un creador de contenido de Crew, o no sé bien cómo se dice, pero que es como el equipo de gaming, de esports del Kun Agüero. Así que bueno, más allá de eso, igual es un stripper que es muy conocido, que ha empezado muy de abajo y que hoy en día le va muy bien. Y que ha hecho un montón de cosas para el streaming en Argentina, un montón de eventos y un montón de cosas súper copadas. Así que bueno, él hace más o menos un año, me parece, no más de un año, que se puso en pareja con Aileen, que es otra streamer también. Y ellos también se han mostrado bastante juntos, han hecho muchos streams juntos. Ella tiene nada más que 19 años, así que es muy joven. Y nada, también streamea como él, han hecho muchos streams juntos, han aparecido muchas veces juntos. Y creo que hasta el momento no ha habido ninguna crisis hacia en la pareja como esta última. Creo que también se ha hecho muy como habitual hoy en día, cuando pasa algo en la pareja, salir y decirlo al toque en redes sociales. Y ella fue eso lo que hizo. Ella lo que hizo fue al toque salir a poner algunos tweets. Entonces todo eso como que ya empezó a notarse que era una infidelidad por parte de Marquitos Navajas. Porque supuestamente por eso es que se separaron y hoy en día ellos también, más allá de que ella salió a hablar en Twitter, él no salió a hablar ni en Twitter ni en Instagram, pero sí se dejaron de seguir en Instagram. Así que esa es una de las cosas como que primero hacen estas personas, que es dejarse de seguir en Instagram. Y ayer Aileen tiró una cantidad de tweets tremendos. Pero los primeros que a mí me llamaron mucho la atención, que también son de los que tienen más me gusta, decía, nada, me están etiquetando y molestando hace un mes con cosas que no hago. Claro, porque son parejas que siempre cuando se hacen conocidas, tipo, ay, te está cagando con tal, no sé qué. Y a ella, bueno, hay un video que dice, ese video no soy yo. De más está decir que se nota que no soy yo y que tengo todo el brazo derecho tatuado. Y ahí ponen que la mina no tiene tatuajes en el brazo derecho. Siempre fui muy respetuosa con mi pareja, siempre mostré en todos lados cómo era con él, sin filtro. No pensé que iban a llegar hasta este punto de difamarme porque simplemente no les contesté preguntas en Instagram acerca de mi vida privada. Esto lo subió el 29 a la tarde, a las 3 de la tarde más o menos. Y ahí la primera persona que preguntó, ¿qué onda? ¿de dónde venía ese tweet? Alguien le contestó con un video que se los voy a dejar acá. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es un video que simplemente, a ver, yo puedo pensar y digo, no sé quién tiene tanto tiempo para ponerse a ver un video en el que supuestamente ella estaba con otro chico, que no era ella y se nota que no es Aylén, porque Aylén es como mucho más grandota, tiene el brazo tatuado, entonces como que se nota que no es ella. Pero bueno, lo estaban difamando y al toque le empiezan a decir cornuda marquillito, no sé qué. Esos fueron los primeros tweets que ella sube, que son dos tweets que están uno al lado de otro. Después al rato pone, me río para no llorar. Después pone, mi debilidad de María Becerra es un disparo al corazón, que mi debilidad habla un poco de este apego que se generan en las parejas, y de las parejas tóxicas, creo yo. Y después dice, aún no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte. Ahí empieza. Ahí empieza a tirar. Después pone, definitivamente se viene música de la Aylulo, que esto es algo que también siempre como que se joda en redes sociales, de que cuando una pareja se separa, como por ejemplo María y Ruger, seguramente ahora empiezan a hacer muchos temas buenísimos, ¿no? Entonces bueno, ella pone eso, aún no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte, definitivamente se viene música de la Aylulo. Y después se viene lo más fuerte de todo, que pone, hijo de mil puta, te mereces todo lo malo. Así que ahí se fue al pasto, directamente, y después puso, cómo pudiste hacerme eso, concha tu madre, o CTM. Entonces uno dice, bueno, está siendo bastante directa Aylulo, ¿no? Fue raro, porque también fue algo muy parecido a lo que pasó con María y Ruger, que María del Toque salió a hacer esos tuits, ¿no? Y que después se eliminó, pero Aylulo todavía no los eliminó, están ahí. Y después puso, y yo sintiéndome mal por un video que ni siquiera era yo, claro, porque obviamente que a ella la hizo sentir mal, porque Marquitos Navajá, nada, le empezaron a decir que era un cornugudo, etcétera, ¿no? En redes sociales. Solo miré medio de los ojos y dime que no es cierto. Después puso, mirá baby que no me enamoro, pero tú me lo haces fácil, me voy a romper un par de cabezas en Valorant, a Rey que les disparo los pies, bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Bueno, y después se dejaron de seguir en Instagram, así que eso como que confirmó que las cosas entre ellos no estaban bien, y que algo pasó ayer o que algo ella se enteró el día de ayer, la verdad es que todavía no lo sé, pero hay algo importante que ella cuando puso, y yo sintiéndome mal por un video que ni siquiera era yo, que también tuvo como 4.000 me gusta, así que un montón, alguien le pone, amigo, ¿qué mierda pasó? I mean, es obvio que terminaron, claro, que terminaron con Marquitos porque con todos los tuits anteriores era medio obvio que habían terminado, pero ¿por qué? Y Aylulo le pone, na po, se cogieron a otra. Así que definitivamente algo pasó ahí. Así que bueno, después Aylulo también estuvo subiendo algunas historias, como todas historias, tirándole contra él, claramente que se nota definitivamente que es contra él. Y ayer tú, te cagaste en todos mis sentimientos. No sabes lo que se siente, mira a los ojos de... Y ayer tú, te cagaste en todos mis sentimientos. Bueno, finalmente Aylulo habló en sus historias, dijo que estaba bien y que por ahora quiere tratar de superar todo lo que pasó y que nada, va a seguir prendiendo stream y va a tratar de ponerle la mejor onda y hoy subió que iba a prender stream para arreglarse para la Breach. Y Marquitos todavía no dijo absolutamente nada. Yo supongo que también como solo una pareja que la conoce mucha gente, ya pronto van a salir a anunciar que se separaron o si es que no se arreglan, ¿no? Pero ahí con ese tuit, Aylen confirmó que hay una tercera en discordia, ¿no? Que hubo una infidelidad por parte de él, que ya se ve que se enteró el día de ayer. La verdad que una vez más vuelvo a hablar de esto de que no entiendo cómo estas personas están con otras sin darse cuenta que ellos son super conocidos, que nos vamos a enterar todos y se va a enterar también tu pareja, la verdad que no lo puedo creer, pero bueno. Así que bueno, también un montón de seguidores, tanto de ella como de él, salieron a bancarlos. Aylen también salieron a bancarla porque, bueno, supuestamente a ella sería como la infidelidad. La infidelidad de Marquitos fue contra ella, obviamente, y contra la pareja. Así que un montón ahí de fans haciéndole la bancada, no sé si van a salir a hablar. Ellos en stream también como hablan tanto, como que llega un punto que la gente les pregunta en stream y ellos terminan saliendo a hablar, como pasó con Oki y con Tuli, que con ellos también como que no decían nada, pero llega un punto que tienen que salir a decir algo. Así que bueno, si quieren me dejan en los comentarios a ver qué les parece toda esta pelea, si se van a reconciliar o no. Y qué les parecía también esta pareja. A mí la verdad que ellos dos por separado me caen muy bien, pero uy, posta. Yo he visto streams de ella y streams de él, bueno, streams de él desde que empezó la pandemia, que lo vieron un montón, pero no sé, como que juntos nunca me terminaron de gustar mucho. No sé por qué. Pero bueno, nada, hasta acá el video. En los comentarios cuéntenme a ver qué les parece, qué les parece esto, esta separación. Y si hay más información, obvio que yo se las sigo dando por acá. Y no se olviden de seguirme en Instagram como sisofia.yrgat. Así que bueno, muchas gracias por estar en este video y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. Gracias por ver el video.